Yo, como gobernante de Mobius, prometo acabar con la hambruna, ¡con Chilidocs! A mí no me gustan los Chilidocs. ¿Alguien más? No pasa nada, no tengan miedo. Como gobernante prometo proteger a cada habitante de Mobius, tan bien como protejo a la esmeralda maestra. Están robando la esmeralda. ¡Tú ven aquí! Yo propondré nuevas ideas, como construir edificios para los necesitados, instaurar un sistema de escuelas públicas, un mejor servicio social y sanitario, además de... ¡Aburrido! Conmigo, las armas no serán solo del que las posea, ¡serán del pueblo! No puedo creer que me haya ganado luego de mi idea comunista. ¡Y construiré un muro de Froggies para los Moviats!